En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La palabra Trinidad, a veces escrita también triada, que hace referencia a tres, es una palabra que tiene su origen en los escritos apologéticos de un autor de finales del siglo segundo y comienzos del siglo tercero. Estoy hablando de un genio de la argumentación llamado Tertuliano. Lamentablemente, las condiciones de Tertuliano con respecto a la Iglesia Católica se complicaron, porque su mismo temperamento fuerte, podríamos decir agresivo, hizo que fuera tomando posturas cada vez más radicales. Posturas, por ejemplo, con respecto al perdón de los pecados de los ya bautizados, con respecto a la cobardía y la traición frente a las persecuciones, con respecto incluso al mismo matrimonio. Parece que hay una situación compleja en los escritos de Tertuliano con respecto al matrimonio, porque el matrimonio pues entraña, por supuesto, el ejercicio de la sexualidad. Y este hombre, pues en su afán de radicalidad, parece indicar que todo ejercicio de la sexualidad entraña alguna forma de pecado. A esa versión extrema, que por supuesto no es la propia mente católica, se le suele llamar ultramontanismo. Tertuliano pues, en ese sentido, nos deja con un sabor un poco amargo, porque pues es un hecho que el ultramontanismo tuvo impacto en él. Pero no debemos decir que eso quita la genialidad del hombre, ni los grandes aportes que prestó a los cristianos. No está ni podrá estar canonizado, Tertuliano, pero hay muchas cosas muy interesantes que él hizo, y muy buenas. Como dije, era una persona de una inteligencia muy potente y con gran capacidad de argumentar, en un mundo que todavía estaba marcado por el paganismo. Por esa razón, era necesario un talento como el de él para argumentar. Pero en esta ocasión no nos detenemos más en Tertuliano, solamente recordar que de él viene esa expresión, la tríada, tríada divina o la trinidad. Y debo decir que desde el principio la palabra trinidad fue ocasión de muchas discusiones. Estamos hablando de comienzos del siglo, comienzos del siglo tercero, y fue ocasión de muchas discusiones, porque para muchas personas utilizar una palabra que no aparece en la Biblia ya supone un problema. Claramente la palabra trinidad no aparece en la Biblia. Hablar de trinidad, lo mismo que hablar de otras palabras que también necesitamos en la teología sistemática, palabras como persona, sustancia, naturaleza. Palabras que tienen muchísima relación, por supuesto, con el tratado trinitario. Todas esas palabras, o una gran parte de ellas, no aparecen directamente en la Biblia. Entonces, el tratado trinitario tiene varias dificultades. Primero, que el título mismo del tratado es polémico, porque para muchas personas no se debería hablar de trinidad. Hoy no tanto, pero en la antigüedad era toda una discusión. Y luego que la argumentación muchas veces es ardua, no es fácil. Y esa argumentación compleja, pues además está provista o está ofrecida en un lenguaje que no es fácil. Porque repito, estamos hablando de eso, de persona, de naturaleza. Un lenguaje que no es fácil y que no es bíblico. Por eso podemos decir que el desarrollo del tratado de la trinidad ha sido muy accidentado. Prácticamente no hay controversia teológica que no impacte de lleno al tratado de la trinidad. Porque efectivamente nos vamos a encontrar con que si hablas de Cristo, pues tienes que decir quién es Cristo en la trinidad. Si hablas del Espíritu Santo, si hablas de los sacramentos, si hablas de la iglesia, si hablas de liturgia, si hablas del mensaje bíblico, tendrás necesariamente que llegar a la trinidad. Por eso se ha dicho también que la trinidad o el tratado trinitario es algo así como el corazón de toda la teología, en la medida en que no se puede hacer teología sin hablar de Dios, obviamente. Y si hablas de Dios, el discurso central sobre Dios es precisamente el discurso trinitario. Todo esto nos está indicando que estamos entrando en un terreno difícil, un terreno exigente en términos de elaboración sistemática, de bases bíblicas y de muchas controversias. Pero entonces la pregunta que uno se hace es, ¿y por qué tenemos que entrar ahí? ¿Por qué es necesario hacer un tratado trinitario? Y la respuesta es que tenemos que hacer un tratado trinitario, no por un gusto de nuestra inteligencia, no por algo que nosotros hayamos empezado a especular por nuestra cuenta, sino básicamente tenemos que hacer un tratado trinitario, porque hay que de alguna manera acoger el mensaje del Nuevo Testamento. Entonces te invito a que escribas esta frase, la recepción plena del mensaje del Nuevo Testamento, conduce a la elaboración de un tratado sobre Dios. Y ese tratado debe dar un lugar a las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo. Repito, quizás con palabras ligeramente diferentes. La recepción plena, la recepción plena del mensaje del Nuevo Testamento, conlleva dar un lugar a las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tienes que pronunciarte sobre esas palabras. Tienes que decir cómo se relacionan. Quizás lo que vas a decir es que son la misma realidad. O quizás vas a decir que son distintas realidades. Pero tendrás que asumir una responsabilidad frente a lo que digas. Y asumir esa responsabilidad implica argumentar. A partir de ahí vendrán todas las discusiones, las polémicas, los concilios, todo lo que tú quieras. Pero todo parte de la revelación bíblica. Si vamos a acoger en plenitud el mensaje del Nuevo Testamento, tenemos que decir algo sobre el Padre, sobre el Hijo, sobre el Espíritu Santo. A manera de iniciación en este recorrido, empecemos por revisar algunos textos bíblicos. Este es un primer examen. Un primer examen muy elemental de algunos textos. En este caso, tomamos este material de una página que se llama arguments.es. Ahí aparece en pantalla el enlace preciso y, por supuesto, yo les pasaré también este mismo enlace. Quedará junto con el video. Vamos a agrandar un poco la letra para que sea más cómoda la lectura. Y vamos a ver qué nos aparece en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Porque después de que se plantea el tema en el Nuevo Testamento, de inmediato tenemos que acudir al Antiguo Testamento para ver, entre otras cosas, si estamos hablando del mismo Dios. Porque esa es una pregunta adicional. Yo todavía me encuentro muchas personas que consideran que el Dios del Antiguo Testamento es uno y el del Nuevo Testamento es otro. Por cierto, esa herejía tiene un nombre. Se llama marcionismo. Marcionismo. Y esa herejía, el marcionismo, de algún modo se encuentra también en nuestra época. Incluso en versiones un poco diluidas, pero perfectamente reconocibles. Entonces, como cuando algunos padres dicen en sus homilías, bueno, pero es que tú sabes que en el Antiguo Testamento todo era violencia y era un Dios vengativo y era un Dios lejano y era un Dios violento. La persona que habla así, pues yo creo que desconoce la Biblia. Efectivamente, en el Antiguo Testamento hay mucha crueldad, hay mucha violencia. Este no es un curso de Biblia, no podemos dar esa explicación exactamente, completa. Pero, también sobre esto debo dejarles un enlace, una aclaración, una serie de aclaraciones sobre el Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento también aparecen, atención, también aparecen unos rasgos de misericordia, de ternura, de dulzura, de cercanía de Dios. Por favor, no vayamos a caer en la simplificación irresponsable de los que dicen, Antiguo Testamento, Dios vengativo, Dios violento, Dios lejano, Nuevo Testamento, Dios super tierno, Dios bondadoso, Dios cercano. Eso no es cierto. En el Antiguo Testamento, ciertamente, hay muchas expresiones de violencia. Todo el mundo del Antiguo Testamento es un mundo violento, violento. Hazme el favor de pensar en el barrio más violento de tu ciudad, o de tu país incluso. Piensa en el barrio más violento, en el sector más terrible, y trata de escribir la Biblia en ese sector. Ese es el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, claro que hay muchas expresiones de fuerza, de agresividad, de violencia. Piensa lo que es vivir en el barrio más peligroso de tu ciudad, donde roban, donde matan, donde violan, donde secuestran. Mucho peor que eso, era el mundo del Antiguo Testamento. Pero en ese Antiguo Testamento también hay unas expresiones de dulzura y de ternura increíbles. Y luego, en el Nuevo Testamento, pues sí, tú te encuentras a un Dios bondadoso. Pero siempre me llamó la atención que la persona que más habla del infierno en la Biblia es Jesús. Es Jesús. Y Él habla de la condenación eterna. Y el Apocalipsis termina hablando de un lago de fuego y de azufre. Eso no parece muy amable. Entonces, hay una cantidad de simplificaciones irresponsables, una cantidad de simplificaciones que tal vez ganan cierta popularidad, producen oyentes, en términos de redes sociales diríamos, producen likes. Un Padre que sea súper tierno y que todo le parezca misericordia, misericordia, con una versión así, like de la misericordia, seguramente encontrará mucha gente, mucha gente que le aplauda su postura. Pero eso no corresponde a la Biblia. Volvamos a nuestro tema principal. Tomamos algunos textos, unos siete, ocho textos de la Biblia. Cuando la Biblia narra la creación del hombre, recoge las siguientes palabras de Dios. Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Aunque no apunte explícitamente a tres personas, el Génesis nos habla de una pluralidad en Dios. Si ustedes van a los comentarios bíblicos, se encuentran que se han dado distintas explicaciones sobre por qué dice hagamos al ser humano, así en plural. Tal vez la interpretación más frecuente es que se dice, se trata de un plural mayestático, de majestad. ¿En qué consiste el plural mayestático? Es un modo de destacar la grandeza de una persona que tiene poder. Como por ejemplo, si un rey dijera, la corona no puede prestarse para tales o cuales manejos. Al hablar de la corona, está hablando de algo que es, en cierto modo, más grande que él mismo. Algo que es parte de su oficio como rey. Él es el rey. Entonces, pues esa manera de hablar tiene cierta trayectoria en la historia de la humanidad. Hasta Pablo VI, los papas utilizaban la expresión nos. Nos, hemos considerado, hemos pensado. Y ahí no se refería a él con un grupito de personas. Sino para nos, dice. Y ese nos, que es un nos de grandeza. Es un nos de un lenguaje muy, muy formal. Pues lo que está indicando es eso. Está indicando una grandeza. Pero en todo caso, uno le llama la atención. Ese es Génesis 1.26. En el mismo libro del Génesis y unas páginas más adelante, adelante encontramos, a ver, hay que ubicarse en Génesis. Dice, Dios se aparece a Abraham en la encina de Mambré, bajo la figura de tres individuos. Llama la atención, Génesis 18. Cuando Abraham los recibe, los trata como si de uno solo se tratara. Eso es interesante. Esto no es ninguna prueba. No estamos dando ninguna demostración en este momento. Recuerde que estamos como en una especie de inducción, asomándonos a algo muy profundo que está en la Biblia. Aparecen tres individuos en Génesis 18. Pero cuando Abraham los recibe, mira cómo habla. Señor mío, si te he caído en gracia, no pases de largo cerca de tu servidor. Tendría que haber dicho a Abraham, señores, si les he caído en gracia, utilizando la fórmula española, si os he caído en gracia, no paséis de largo cerca de vuestro servidor. Tenía que haber hablado así. Pero aparecen tres individuos y él dice, Señor mío, llama la atención. Sigamos. En el profeta Isaías, en el capítulo sexto, se narra la visión de la vocación del profeta. Los serafines se decían entre sí, entre ellos, Santo, 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 el Señor de los ejércitos. Eso llama la atención. Podría decirse el Dios Santísimo, o un solo santo, pero aparece tres veces. Bueno, de nuevo, hay personas que pueden decir, simplemente se está subrayando, como cuando uno aclama, como cuando uno dice, bueno, pues, está, qué sé yo, saludando a su equipo, ¿no? Vamos, 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 dice, hurra, hurra, y repite, ¿no? La repetición podría ser, podría ser como un motivo de, de expresar el júbilo. Pero llama la atención. En ninguna parte de la Biblia aparece la palabra Santo, repetida solo dos veces, como decir, Santo, Santo. En cambio, aquí aparece tres. Tampoco que yo recuerde, aparece cuatro. Solo tres. Es curioso. No demuestra nada. Te repito, no demuestra, pero es que también eran tres en el libro del Génesis, ¿no? Y luego, en Isaías 6, 8, dice Dios, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte nuestra? Eso también llama la atención. ¿Quién irá de parte nuestra? También ahí aparece como en plural. De nuevo, se puede decir que es un plural mayestático. Sigamos. En el Nuevo Testamento, en la encarnación que describe San Lucas, Lucas 1, 26, 38, aparecen las tres personas. El Padre representado en la voz del ángel que anuncia a María que será la madre del Señor. Porque dice que el ángel fue enviado de parte de Dios. El Hijo que se hace carne en las entrañas de la Virgen. Y el Espíritu Santo que cubre con su sombra a la joven de Nazaret. Pues eso llama la atención. Ahí están los tres. En el bautismo de Jesús también encontramos una situación semejante. Nuevamente reaparece la Santísima Trinidad cuando Jesús inicia su vida pública. En Marcos, capítulo 1, versículos del 9 al 11, se nos cuenta cómo en el bautismo de Jesús habla, el Padre habla al Hijo. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Y el Espíritu se hace presente en forma de paloma. Y de hecho se sabe que es el Espíritu porque Juan, el Evangelio de Juan afirma que Juan el Bautista había recibido esta señal. Aquel sobre quien veas descender el Espíritu. Ese es el que bautiza con Espíritu. Ese mensaje lo había recibido Juan Bautista. Entonces, también hay, llamémoslo así, una dinámica trinitaria en el pasaje del bautismo. Esto es lo que quería decir con mis primeras palabras en esta clase. Si vamos a asumir realmente el dato bíblico, pues hay que dar razón de esto. Hay que dar razón de esto. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué quiere decir la revelación? ¿Qué quiere decir la Biblia con esto? La transfiguración. Antes de entrar en Jerusalén para padecer, Jesús se transfigura ante Pedro, Santiago y Juan. Es una escena que tiene un paralelo con la escena del bautismo. De hecho, litúrgicamente, el cántico de vísperas de la transfiguración es el cántico de vísperas del bautismo y sólo aparece en esos dos días litúrgicos. Y es bien interesante que se da una manifestación parecida, una teofanía semejante. El Padre da testimonio del Hijo. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Mientras que éste muestra su esplendor transfigurado. El Espíritu Santo está representado en la nube que cubre tanto a Jesús, Moisés y Elías como a los tres apóstoles. Bueno, se podría discutir un poco lo del Espíritu Santo, pero el paralelo en el mensaje entre el bautismo y la transfiguración es evidente. Además, hay algo muy importante. Si esa voz, tanto en el bautismo como en la transfiguración, como en San Juan capítulo 12, donde se oyó una voz que dijo lo he glorificado y lo volveré a glorificar, eso está en Juan capítulo 12. Si nosotros analizamos, nos damos cuenta que aquí hay alguien que es el Padre que le está hablando al Hijo. Luego, el Padre y el Hijo no pueden ser, no pueden ser exactamente los mismos. No puede ser. Y sabemos que no pueden ser exactamente el mismo, quiero decir, porque, ¿cómo sería el mismo hablándole al mismo? ¿Qué tal yo diciéndome, Nelson, tú eres mi hijo? Eso no tiene sentido, es absurdo. Entonces, aquí es donde uno empieza a darse cuenta que el tema es complejo, porque por una parte debemos recibir íntegramente del mejor modo posible el dato bíblico, pero por otra parte ya se ve que no hay facilidad de conectar unas cosas con otras. En unos minutos vamos a ver lo que llamamos las simplificaciones de la Trinidad, es decir, explicaciones demasiado fáciles que, sin embargo, tuvieron e incluso tienen cierta acogida, pero son erróneas. Veamos otro pasaje, en la ascensión, justo antes de subir al cielo, Jesús dio este mandato a los apóstoles, eso está en Mateo 28, id pues y haced discípulos, haced, tiene que ser aquí en imperativo de segunda persona plural, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28, 19. Entonces, fíjate, está claro, está claro que el Padre y el Hijo no son el mismo, porque si el Padre le dice al Hijo, como aparece en Marcos capítulo 1, si el Padre le dice al Hijo, tú eres mi Hijo, eso no puede ser, eso no tiene sentido, que sea el mismo, pero luego en Mateo 28 dice, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y por qué eso es problemático? Porque claramente es un bautismo que es en el nombre de Dios, pero el tema es este, aquí se está poniendo un solo nombre, por eso fíjate que no es buena idea decir, te bendigo en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, como tampoco es buena idea decir, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, no es buena idea. Teológicamente, aunque pueda interpretarse de un modo correcto, es una expresión que no corresponde, es una expresión que no es. Aquí aparece un solo nombre, no dice, bauticen a las gentes en los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice, en el nombre, nombre, un nombre, y luego te das cuenta que dice, en el nombre del Padre y del Hijo, a ver, si hay un solo nombre del Padre y del Hijo, yo no diría, por ejemplo, bauticen en nombre de Dios y de Simón Bolívar, pues claro que no, uno no pone junto a Dios a nadie que no sea Dios y si de la salvación viene de Dios y si Dios es el único que salva como enseña la Sagrada Escritura, no hay ninguno más, dice Isaías, entonces, ya te vas dando cuenta por dónde va este tema trinitario, es evidente la diferencia, es evidente que no son el mismo, pero por otra parte hay un solo nombre, ¿cómo se entiende eso? Ya antes de padecer en la última cena se aprecia cómo Jesús hace referencias a las distintas personas de la Santísima Trinidad, todo ese pasaje, capítulos del 13 al 17 de San Juan, es impresionante, para mí el versículo más importante, para que por favor lo escriban en el chat, alguien que lo busque, es este, dice Jesús, yo rogaré al Padre y Él os enviará otro paráclito, yo rogaré al Padre y Él os enviará otro paráclito, y dice así, otro, otro, porque el primer paráclito, es decir, el primer abogado, fuente de consuelo, que se pronuncia a favor nuestro, es Cristo, pero fíjate, ahí está la Trinidad en esa frase, que han debido citarla aquí, yo enviaré, yo rogaré al Padre y Él os enviará otro paráclito, otro, entonces, ahí se ve la diferencia entre el Hijo y el Padre, pero como dice que va a enviar a otro paráclito, no va a enviar de nuevo al mismo paráclito, es decir, a Cristo, entonces, ¿quién es ese otro paráclito? y si el primer paráclito, o sea, Cristo, fue enviado por el Padre, y el segundo paráclito es enviado por el Padre, entonces, ¿qué debemos decir de la relación entre estos dos paráclitos? pues es que ahí tienes la Trinidad, realmente es denso, el tema es, el tema es complejo, pasajes de otros libros del Nuevo Testamento, mira la despedida de San Pablo, las palabras que San Pablo utiliza para despedirse en su segunda carta a los Corintios, que a veces se repiten al principio de la misa, hablan explícitamente de la Santísima Trinidad, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con vosotros, y el pueblo responde y con tu Espíritu, es un saludo trinitario, ¿cómo pone San Pablo el amor del Padre al lado de la gracia del Espíritu y al lado de la comunión del Espíritu? al lado de la gracia de Cristo y al lado de la comunión del Espíritu, de nuevo uno siente que hay algo que habla de igualdad y hay algo que habla de diferencia, igualdad y diferencia aparecen juntas, en el último libro de la Biblia también hay referencias a la Santísima Trinidad a través de la mención del Dios tres veces santo, de nuevo lo que aparece aquí es santo, 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 en una de las visiones a ver, necesitamos que aquí se vea mejor, en una de las visiones vamos a lograrlo, tenemos que lograr que aparezca el texto completo, San Juan contempla a cuatro vivientes que repiten sin descanso noche y día santo, 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 señor, Dios, todopoderoso, etcétera, y observa que aparece un solo señor también San Pablo dice un solo señor una sola fe un solo bautismo bueno, esta es una invitación esto es lo que podríamos llamar una especie de abre bocas del tema bíblico de cómo si yo voy a asumir responsablemente la Sagrada Escritura indudablemente tengo que llegar tengo que llegar a hablar de Trinidad o tengo que explicar de alguna manera tengo que explicar cómo es eso que tienen un solo nombre se habla de un solo Dios nosotros no somos politeístas nosotros no somos triteístas entonces esto ¿cómo se entiende? ¿cómo debe entenderse? realmente no es fácil por eso vamos a necesitar varias semanas para ir entrando y comprendiendo de la mejor manera lo que creemos que se puede comprender vamos a mirar ahora otro artículo un artículo que nos habla precisamente sobre las explicaciones demasiado simples cuando se trata de la Trinidad es un artículo de Joseph Vives a ver lo vamos a compartir hay que mejorar un poco la letra para que se pueda leer mejor vamos a compartirlo algunas concepciones demasiado simples escribe Joseph Vives no se preocupen que todos estos materiales les repito ustedes los tendrán también para su profundización tomo estas palabras de una página que es muy buena como referencia de muchos materiales se llama Merkabah Merkabah .org resultaba tentador querer resolver la cuestión trinitaria de una manera simple y lógica por ejemplo algunos querían resolver todo el problema diciendo que Padre Hijo y Espíritu Santo eran solo tres nombres o como mucho tres modos o formas de manifestación del único Dios indiviso e indivisible antes de hacer una crítica a por qué esa solución no funciona yo quiero que seamos conscientes del atractivo que tiene si hay algo que está claro en la fe del pueblo de Israel es que Dios es un solo Dios y siempre parecerá que lo más sencillo en términos de Trinidad es negar la distinción toda distinción entre las personas daría la impresión de que eso quita cualquier roce con el judaísmo incluso con el Islam parece que eso es lo más sencillo el atractivo que tiene esta solución que es la propia del modalismo se llama esto escriba por favor esa herejía esa herejía se llama modalismo modalismo es que el hijo es un modo de presentarse el único Dios el Espíritu Santo es un modo de presentarse Dios son modos pero en el fondo se trata del mismo y de lo mismo es un modo una manera de resolver entre comillas el problema trinitario dice Joseph Vives se trataba de una interpretación nominalista o sea de puros nombres la realidad de Dios es única e indivisa pero podemos aplicarle tres nombres según las circunstancias ahí estaba solucionado el problema de este modo se salvaría la estricta unicidad de Dios y también la tradición de referirnos a él con una triple denominación ahí está en Deuteronomio capítulo 6 se dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas el Señor nuestro Dios es solamente uno queda todo resuelto es solamente uno pero a veces lo llamamos Adonai a veces lo llamamos Elohim a veces lo llamamos Yahvé a veces lo llamamos padre a veces lo llamamos hijo resuelto el problema seguro comenta este autor temo que la mayoría de los cristianos actuales más bien piensan inconscientemente la Trinidad de esa manera nominalista pronto se vio que esta solución resultaba inaceptable sencillamente porque despojaba de sentido prácticamente todo el Nuevo Testamento este autor le da muchísima importancia a esta expresión que voy a resaltar en este momento experiencia cristiana no me gusta la manera como él habla de la palabra experiencia pero las observaciones que hace en la mayor parte de su artículo realmente son buenas fíjate lo que nos dice despojaba de sentido prácticamente todo el Nuevo Testamento lo que antes comentábamos si tú intentas decir que el padre y el hijo son modos de referirse a la misma persona entonces cuando Cristo estaba orando ¿qué estaba haciendo? ¿qué estaba haciendo realmente Cristo cuando estaba orando? o sea Cristo estaba orándose a sí mismo porque como él sería el padre también ¿no? entonces él se estaba orando aquí yo me voy a hacer una petición a mí mismo y luego yo me la voy a conceder ¿qué es eso? dice es incompatible con la experiencia cristiana originaria ¿a qué se refiere Joseph Vives con experiencia cristiana originaria? pues tiene que ver con lo que vive una persona cuando accede a la fe cristiana a ver si tú descubres a Cristo como tu salvador y Cristo te revela que tú eres hijo de Dios tu experiencia cristiana originaria es que hay alguien que es el salvador y hay alguien que es tu padre y el padre envió como salvador a su hijo tanto amó Dios al mundo que envió a su hijo entonces tu experiencia cristiana no es que el hijo se envió a sí mismo tu experiencia cristiana es que tú te encontraste con la salvación que te da Cristo y la agradeces y te alegra y tú te encontraste con que Dios es tu padre si padre si padre hijo y espíritu santo solamente son tres nombres o tres manifestaciones de una misma e idéntica realidad que sentido tiene decir que el padre ha enviado al hijo o que el padre y el hijo envían al espíritu o que el hijo nos lleva al padre todas esas expresiones quedan absurdas por eso comenta este autor vives por eso comenta vives que es una solución muy simple muy muy simple pero pero inaceptable el nuevo testamento supone con toda claridad una distinción real entre estas realidades la experiencia de los primeros cristianos había reconocido en Jesús algo divino procedente de Dios padre enviado del padre pero si es enviado es distinto del padre claramente hay una autoridad divina en Cristo cuando el perdona pecados cuando el vence toda clase de demonios cuando el dice hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre ojo con eso hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre ¿por qué dice Cristo eso? ¿pedir en su nombre? ¿tú te imaginas a alguien pidiendo en nombre de Jeremías o pidiendo en nombre de Isaías hombres santísimos dentro de la tradición del antiguo testamento ¿tú te imaginas a alguien diciendo lo pido en nombre de Moisés ¿alguien diría eso? jamás pero Jesús dice no habéis pedido nada en mi nombre entonces es claro que que hay divinidad en Cristo pero por otra parte es claro que Cristo no es igual al padre lo mismo podría decirse del espíritu por ejemplo San Pablo por dar solo un caso San Pablo nos habla de que el espíritu viene en ayuda en nuestra debilidad ora en nosotros y pronuncia Abba padre o sea el espíritu me permite orar al padre si el espíritu fuera al padre entonces es el padre que me dice que yo diga la palabra padre para que se la diga a él él me da la palabra yo se la digo y de esa manera hago mi oración como queda eso en la misma carta a los romanos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado ha sido derramado eso es voz pasiva quien vertió quien derramó ese espíritu sobre nosotros todo tiene sentido si tú respondes el padre pero si el padre derramó el espíritu donó el espíritu pues entonces uno es el espíritu y otro es el padre otro intento simplista de hacer compatible la afirmación de un único Dios con el uso tradicional de las tres denominaciones divinas recibió el nombre de subordinacionismo el subordinacionismo más famoso es el de la herejía arriana se afirmaba que solo el padre podía considerarse Dios o sea Dios Dios lo que se dice Dios así verdadero Dios el padre así enseñaba Arrio el hijo y el espíritu santo serían realidades inferiores a Dios seres intermedios entre Dios y el hombre como decía Arrio el más famoso defensor de esta interpretación entonces Arrio trataba de exaltar al hijo y a la vez declararlo inferior al padre por eso se habla de subordinacionismo entonces Arrio tomaba aquel pasaje de la carta a los colosenses capítulo primero para decir que el hijo es inferior al padre porque el hijo es el primogénito de toda criatura primogénito de toda criatura o sea es la primera de las criaturas luego el hijo es una criatura altísima anterior a todas las demás criaturas también tomó un texto famoso del libro de los proverbios para decir lo mismo entonces el hijo es una criatura altísima santísima luminosa ha sido el paradigma ha sido el punto de referencia el patrón por el que se han hecho después todas las cosas pero pero no es Dios porque Dios solamente hay uno así enseña a Barrio esta propuesta fue rechazada a lo largo de largas disputas porque tampoco expresaba adecuadamente la experiencia originaria al vuelve a su experiencia la experiencia originaria de Jesús y del Espíritu en efecto los primeros seguidores de Jesús llegaron sobre todo a partir de su resurrección a la íntima convicción de que Jesús era alguien venido de Dios mismo presencia del Dios eterno entre nosotros autodonación de Dios a los hombres entonces es bueno recordar algunos textos tanto amó Dios al mundo pero sobre todo este otro Filipenses 2 Jesucristo que era de condición divina no se mantuvo celosamente en su igualdad con Dios igualdad esa palabra aparece ahí la puedes buscar en el griego Filipenses capítulo 2 versículo 6 7 se anonadó tomó la forma de esclavo etc entonces lo que aparece es que es de condición divina al llegar la plenitud de los tiempos Dios envió a su hijo único sobre este tema de la divinidad del hijo pues hay mucho que estudiar especialmente en la materia de cristología un buen curso de cristología tiene que abordar por supuesto el tema de la divinidad del hijo y que es lo que tenemos sobre la divinidad del hijo pues que no solo están estos pasajes hay muchos otros piensa por ejemplo en aquella frase que la trae el hoy papa emérito benedicto pero el mismo afirma escribiendo como teólogo en su obra jesús de nazaret piensa en el tema del sábado el precepto de guardar el sábado era un precepto de origen divino eso no tiene discusión cristo dice este hombre o el hijo del hombre es mayor que el sábado ¿cómo explicas eso? mayor que el sábado ¿por qué él se declara mayor que el sábado? algunas profecías que se referían a Dios Cristo las aplica a sí mismo sin problema por ejemplo se habla de Dios va a preparar un banquete generoso Cristo multiplica los panes tristemente pues hay gente que niega el milagro de la multiplicación de los panes que me parece una tontería ponerse a negarlo porque si niegas ese ¿qué vas a hacer después? vas a negar todos los otros cuando la Biblia dice que caminó sobre el agua entonces ¿qué? ¿ahí cómo lo vas a explicar? y cuando sanaba leprosos entonces ¿qué era? ¿que no era lepra verdadera? ¿y cuando resucitó al muerto ¿qué? ¿estaba desmayado? pero ya tenía hedor de muerto pero estaba desmayado yo les invito a que no caigan ustedes en esa tontería estar negándole milagros a Cristo es una tontería no tiene sentido ¿y el sordo ¿qué? ¿tenía un problema ahí en el oído? ¿mucha cera o qué era lo que le pasaba? ¿y el paralítico de nacimiento? por favor no tomen ese camino sobre todo porque es una pérdida de tiempo y porque desorienta a mucha gente pero es que además del hecho del milagro es importantísimo darse cuenta que el milagro como tal el milagro como tal alude a propiedades a características realmente divinas realmente divinas por ejemplo en la Biblia el único que domina las aguas es Dios tú mira la conversación entre Dios y Job ¿quién puso un límite a las aguas y dijo aquí se romperá la arrogancia a tus olas? solo Dios Cristo camina sobre el agua Cristo calma la tormenta entonces como corona de todos estos textos tenemos lo que dice San Juan en el principio existía la palabra la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios es tan importante este texto que lo recuerdo incluso en su lengua griega en Arje en Jologos Kai Jologos en Prostón Theon Kai Theos en Jologos cada uno de esos en escrito con Eta y Nú es del verbo Ser en Arje en Jologos en el principio existía o era o estaba la palabra Kai Jologos en Prostón Theon y la palabra estaba hacia Dios vuelta hacia Dios Kai Theos en Jologos y la palabra era Dios ¿qué haces con eso? o sea ¿dónde queda el subordinacionismo? pues no queda y esta frase me parece genial esta que voy a destacar ahora del artículo de Joseph Vives reducir al hijo y al espíritu al ámbito de criaturas intermediarias por muy elevadas que fueran no solo contradecía estos textos sino también el sentido profundo de la salvación que estos textos suponen porque es que la grandeza de la salvación está precisamente en que Dios se hizo hombre en que el que murió por mí tiene dignidad grandeza y poder de Dios eso no lo tiene ninguna criatura podemos afirmar todavía como había creído la tradición que somos salvados porque Dios mismo se ha encarnado y ha entrado en nuestra historia transformándola alguien que no fuera el hijo de Dios Dios de Dios nos podría permitir llamar a Dios padre y el primero que lo llama así es el mismo quien fuera del espíritu de Dios nos puede hacer participar en una comunión inefable en la que se realiza nuestra salvación si el hijo y el espíritu son inferiores a Dios tendríamos que decir que no ha existido verdadera comunicación de Dios no ha existido verdadera comunicación de Dios esto me parece brillante por eso les digo que me gustan muchas cosas de este artículo de Joseph Vives esto es muy brillante si el hijo no es Dios si el espíritu santo no es Dios el espíritu santo no me puede dar la comunión con Dios como podría decirse que es Dios el que vive el que reina en nosotros y por lo tanto que tenemos verdadera comunión con él si no pudiéramos decir que el hijo es Dios el espíritu santo es Dios no tendríamos derecho a decirlo no podríamos decirlo entonces ahí nos damos cuenta de cuál es la digamos cuál es la la base bíblica que nos lanza nos lanza al tema trinitario lo voy a decir de esta otra manera no puedes escapar de la trinidad si no te gusta la palabra trata de encontrar otra pero vas a tener que meter el número tres en alguna parte está demasiado presente bautizando en el nombre del padre el hijo y el espíritu santo la gracia de nuestro señor jesucristo el amor de dios padre la comunión del espíritu santo esté con ustedes date cuenta no puedes escapar de eso la iglesia no puede escapar del misterio trinitario no puede renunciar a pensarlo pero es un poco dramática la cosa no podemos renunciar a pensar la trinidad pero al mismo tiempo sabemos que jamás tendremos una comprensión absoluta perfecta total eso no lo tenemos eso no lo tenemos entonces es como si a ti te dijeran tienes que subir esta montaña pues no solo sino con toda la iglesia y es la iglesia la que sube la montaña tienes que subir esta montaña y es dura pero te advierto no podrás llegar nunca completamente a la cima pero hay que subirla no podemos esquivar el tema trinitario no lo podemos esquivar los textos bíblicos por momentos parece que se contradicen el mismo evangelio de juan que dice al principio que hay ceos en jologos y dios era el logos dios era la palabra porque realmente lo que dice es en ese orden ceos en jologos nosotros solemos decir y la palabra era dios caiteos en jologos el mismo evangelio que dice eso contiene esta otra frase el padre es mayor que todos frase en la que se apoyó por supuesto a rio entonces las frases parecen contradecirse los textos a la vez nos nos muestran nos ofrecen indudablemente una revelación nos la ofrecen pero también parece que nos ofrecen una velación parece que están velando algo están ocultando algo dios como que se muestra y como que se oculta dependiendo del interés y del amor que cada uno tenga cuando algo se muestra y a la vez parece que se oculta hay dos reacciones posibles una la voy a llamar simpáticamente la del chavo del ocho al cabo que ni quería cuando es poco el interés cuando es poco el amor una reacción que uno puede tener es esa ah quien entiende eso eso no se entiende dejemos así otras personas renuncian a pensar el misterio o a buscar alguna salida más o menos diciendo estas palabras no se trata de entender se trata de amar de creer y de adorar bueno eso suena mucho más respetuoso que el primero que dijo al cabo que ni quería eso suena más respetuoso pero yo te hago una pregunta resulta que tú tenías tu abuelita que querías mucho y tú te sentías muy amado también por ella tu abuelita vive en otra ciudad está muy enferma cuando finalmente puedes viajar a esa ciudad te encuentras con una noticia triste ella ha muerto no alcanzaste a verla en vida pero tu abuelita te dejó escrita una carta lo que sucede es que como ella estaba tan enferma como sus movimientos eran tan difíciles y su letra siempre fue muy complicada de leer nadie sabe lo que dice esa carta claramente aparece tu nombre ahí ahí dice Juan o dice Antonio o dice tu nombre está ahí es una carta para ti pero es muy difícil de entender sabiendo lo importante que es tu abuelita en tu vida tú dejarías esa carta en cualquier cajón y dirías en todo caso sé que me quería es verdad que para amar se necesita entender eso es cierto pero también es verdad que el amor empuja a entender pregúntale por ejemplo una mamá cuál es la reacción de una mamá cuando ve que el hijo tiene un comportamiento un poco extraño cuál es la reacción de la mamá ella dice todos los muchachos son misteriosos no como el hijo es tan importante para ella ella trata de entender qué es lo que le pasa y habla seguramente con el papá y le dice oye tú no has notado como raro a este hijo nuestro qué será lo que le pasa y ella sigue cabilando y si no llega una respuesta sigue buscando es verdad que el entender es puerta para amar pero también es verdad que el amor es motor para entender las dos cosas son ciertas entonces no por arrogancia ni por ponerle una condición a Dios sino por recibirle su regalo su carta que es la palabra de Dios nos vemos obligados a entrar en el tratado trinitario nos vemos obligados tenemos que avanzar y para ese avanzar ha habido mucho sufrimiento muchas discusiones polémicas herejías concilios pero hay que avanzar hay que avanzar y con la ayuda del Señor avanzaremos en nuestro curso gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén